¿Vuestros perros son cómodas y mimis y no les gusta nada la comida que le ponéis? Papi, estoy harta de comer, siempre pienso de perro. ¡Comértelo tú! ¡Eso, papi! Tú comes comida súper rica y nosotras estamos... ...para ti. Pues estáis de suerte porque me convierto mi casa en un... ¡Más todo el perro! ¡Contemplad al único y mejor restaurante McDonald's para perros del mundo! ¡Alucinante, ¿no? Y sí, ese soy yo, el empleado del año de este restaurante Perruno. Aquí tengo todo preparado para hacerle la comida a los perros que vengan hoy. ¿Os cuento un secreto? Venid, venid. ¿Sabíais que la comida que tengo preparada aquí es para humanos? ¡Espero que mis clientes perrunos no se den cuenta! ¡Se acerca mi primera clienta! ¡Hola! ¡Muy buenos días, Perrita! ¿Qué desea Dios te comer? Pero, papi, ¿así estás jugando ahora? ¡A tener un McDonald's en casa! ¡No estoy jugando, Dasha! ¡Mira, soy el empleado del año del mejor restaurante McDonald's para perros del mundo! ¿Pero cómo vas a ser el empleado del año si acabas de empezar? ¡Porque soy el mejor chitapurguese del mundo! ¡Oh, no! Tengo un mal presentimiento. ¡Venga, Dasha! ¿Qué vas a querer comer? Vale, te seguiré el juego. Pues ponme una McDonald's con bebida. ¡Marchando! ¡Una McDonald's con bebida! Pues vamos a empezar a preparar la hamburguesa para perros. Empezaremos por el pan y luego le añadiremos una hamburguesa ya cocinada. Luego le pondremos un poco de lechuga, tomate y el toque final. ¡Lo bañaremos de ketchup y mayonesa! ¡Oh, Dios mío! ¡Ah! ¡Que no se me olvide la bebida! Una Coca-Cola no creo que sea algo malo para un perro, ¿no? ¡Listo! Comida y bebida preparada. Aquí llega su pedido, Dasha. ¿Serán? ¡Veinte euros! ¿What? ¿Veinte euros? Y encima la hamburguesa que me has preparado no es para perros. ¿Sabías que si un perro come esta comida se puede poner muy enfermo? ¡Y la bebida es Coca-Cola! ¡Súper tóxica para cualquier animal! ¡Los perros solo bebemos agua! ¡Entonces! ¿Te apetece un poquito de pienso de perro? ¡Toma, pienso en pleno del año! ¡Esto no quedará así! ¡Genial! ¡Yo quiero otra tienda! ¡Hola! ¡Bienvenido a McDonald's Perruna más impresionante del mundo! ¿Quién desea comer? ¡Hola! Eh... ¿Papi? ¿Eres tú? ¡Sí, Mimi! ¡Soy Sergio! ¡Estás delante del mejor empleado de McDonald's para perros del mundo! ¡Guau! ¡Impresionante! ¡Se lo ha creído! ¡Pues, papi! ¡Quiero una cajita feliz con un super juguete dentro! ¡Marchando! ¡Una cajita feliz para la pequeñaja de la casa! ¡Oh, no! ¡Me he quedado sin hamburguesas! ¡Y tampoco tengo bebida! ¡Y en la caja feliz! ¡Oh! ¡Qué regalo más alucinante! Creo que este juguete me lo voy a quedar yo ¡Ya cambio! ¡Le voy a dar este! ¡Listo! ¡Pedido de Mimi! ¡Preparado! ¡Aquí tienes Mimi! ¡Tu cajita feliz con un super juguete! ¡Serán! ¡500 euros! ¡500 euros! Espero que la hamburguesa esté riquísima y el juguete sea una pasada ¡A ver! ¡Pero si no hay hamburguesa! ¡Y encima el juguete está roto! ¡Entonces! ¿Te apetece un poquito de piezo de perro? ¡Excepto! ¡Otra clienta satisfecha con este super empleado que daño! ¡No! ¡ichto! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ya, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Pero yo soy cliente! Hola, buenos días ¿Es usted el dueño de este restaurante? ¡Sí, señorita policía, soy yo! ¿Quiere que le prepare algo? Queda usted detenido por servir comida peligrosa a sus perros y por engañarlos con productos de mala calidad ¡No señorita policía! ¡No lo haré mal!